La historia de Marcelo Para sacarse los tatuajes del cuello y tórax Hola, bueno, estoy calibrando el laser pick away Para hacerle un tratamiento a alguien que no necesito ni mostrar la cara Porque sus tatuajes son súper conocidos Y no hay persona que entre a este consultorio y no me pregunte ¿Qué pasa si Candy se quiere sacar un tatuaje? ¿Se lo podría sacar? Bueno, vamos a iniciar un tratamiento Para remover parte de sus tatuajes que son muy lindos Y que ella quiere mucho Es algo puntual que quiere sacar Que tiene que ver con el tatuaje que está en el tórax Así que, les vamos demostrando Candy es muy conocida por tener el cuerpo tatuado Con tatuajes que hacen que su cuerpo se vea todo negro en algunas zonas Como, por ejemplo, en el cuello A mí nunca me gustó verla así Y cuando vi que se había hecho este tratamiento Me pareció una buena decisión Desconozco los motivos por los que se sacó los tatuajes Y sinceramente no estaba al tanto De los avances en cuanto a estos tratamientos Parece que ya es posible sacarse tatuajes Por completo y sin dejar ninguna marca Y vos, ¿qué opinás de esto que se hizo Candy? Nos vemos Suscribite Y mirá mis videos ¡Gracias!